saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes más imágenes de transformers word for cybertron air rise sky links y bueno como sabemos sky links es un al igual que en generación 1 también es triple changer porque tiene un modo robot que es obviamente que es como un un transformer en forma dinosaurio y bueno y está este otro y este este modo vehículo y bueno y también tiene un modo de un modo bestia al cual es un lince y bueno bueno acá podemos ver este sky links en su modo jet el cual es un jet el cual es un jet de transporte cybertron ya no y bueno vamos a ver la siguiente imagen bueno este es su otro modo otro modo modo aéreo es un transportador espacial también cybertron ya no y bueno y acá está en su modo de base bueno acá bueno acá podemos ver la parte trasera de este de este sky links en su modo de transbordador espacial y bueno y podemos ver que saliendo del de él está el yoda de star wars y bueno y en esta otra imagen se me olvidó mencionar que ese si no me equivoco debe ser un un personaje star wars no estoy seguro y si volvemos a la otra imagen bueno y ahí podemos ver que en esta otra imagen se me olvidó mencionarles que tiene este piloto que que puede pilotar a este sky links y bueno bueno y acá podemos ver al mencionado piloto saliendo de este sky links bueno aquí podemos ver ahí podemos ver un autobot modo de modo modo auto que no sé cuál será me parece que se debe ser tailgate bueno acá está en su modo de base de combate bueno y ahí podemos ver que nuevamente en su modo base de combate y tiene esta figurita que no sé cómo se llamará bueno bueno y podemos ver que al lado de la figurita está también yoda de star wars bueno bueno acá podemos ver que está bueno acá podemos ver que podemos ver un mosaico podemos ver que en este mosaico se puede ver este este transformer que no sé cuál no sé quién será bueno ahí podemos ver a optimus optimus prime ahí podemos ver el modo el modo lobo de six shot si no me equivoco y bueno y ahí podemos ver ahí en modo lince a sky links y podemos ver que está siendo cabalgado por optimus y aquí podemos ver a optimus luchando contra ese six shot que bueno me parece que debe ser six shot no estoy seguro bueno y acá podemos verlo nuevamente en modo lince y también nuevamente cabalgado por optimus bueno acá podemos verlo nuevamente en su modo de lince y bueno y por supuesto optimus lo está cabalgando bueno y acá podemos verlo como en modo lince bueno y acá nuevamente está en su modo lince y podemos verlo que tiene a tres mini transformers como ustedes pueden apreciar que no sé cómo se llamarán bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo lince y con yoda de star wars saliendo de él bueno acá podemos ver que sale aquí un pequeño animal autobot que no sé cuál será de color naranja creo que será un león o un perro que tiene una como un cañón en su espalda bueno no estoy seguro bueno y acá podemos verlo en su modo lince parado en dos patas bueno acá nuevamente en su modo lince parado en dos patas bueno y acá podemos ver en su modo lince también parado en dos patas y con un una pequeña nave espacial autobot que no sé qué transformers será bueno y acá podemos ver que tiene un peteranodon si no me equivoco de color verde ahí colgando de su pecho y si volvemos a esta imagen bueno y ahí podemos ver una pequeña nave espacial de color rojo no sé si será transformer o no sé no sé bueno bueno y aquí podemos ver que a este peteranodon que no sé cómo se llamará lo lo está transformado en hacha y que lo puedo y que skylin lo puede usar así bueno y acá podemos ver a este skylinx también en su modo lince con una armadura con una armadura extra y con un cañón o no sé qué será en su bra en su pata derecha en su pata delantera derecha así no tiene dos cañones con forma de punta que que están en sus dos patas delanteras eso quería decir bueno y acá podemos ver que en su pecho tiene al autobot cosmos y bueno bueno y acá acá tiene a otro personaje que no sé cuál será bueno y acá podemos ver que bueno y además esta figura es combinable como con los taino bots bueno ahí podemos ver ese ahí está sub ahí está slug ese debe ser snar si no me equivoco hoy o es no ese es snar pero ese no sé quién será debe ser slug si no me equivoco bueno bueno y acá podemos verlo acá podemos ver que está optimus arrodillado ante skylinx y podemos ver que él está dando la matriz bueno y acá podemos ver a skylinx con la matriz en su pecho y al lado de optimus y y bueno acá podemos ver nuevamente con una con una cosa y que la cual tiene la matriz y bueno bueno y acá podemos ver a skylinx en su modo de en su modo robot y podemos ver que está siendo cabalgado por optimus bueno y acá podemos ver una comparación en la comparación de este skylinx junto a jet fire y junto a windsaber o no sé si ese será windsaber o será o será o será o será hasta estar saber bueno pero si es estar saber estar saber masterpiece como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos verlo al lado de zig shot bueno y acá nuevamente en su modo de base lanzacohetes ahí podemos ver a un a una pequeña figura gondam y a estos dos tanques transformers que no sé cuáles serán cuáles serán bueno hay aquí más figuras pequeños transformers y junto y junto a dos gondam y bueno y ahí podemos verlo al lado de otro gondam pequeño en su modo de de base lanzacohetes y bueno y acá bueno ahí podemos ver un gondam pequeño un una nave autobot que no sé cómo se llamará y un tanque y bueno finalmente se harán todas las imágenes y con esto me despido adiós que me fuera chau